Este inicio de semana en Cuerpos Especiales tiene nuevas historias musicales de la mano de Arturo Paniagua. Arturo, ¿qué te cuentas este mes? Buenos días, Eva Nacho. Hoy es el 60 cumpleaños de uno de los músicos más particulares del pop español, amo de los teclados, dios del tecno-pop, rey de muchas contradicciones. Hoy celebramos el natalicio de Ignacio de la Macarena Cano Andrés, Nacho Cano. Sombra aquí, sombra ya, maquíllate, maquíllate, un espejo de cristal y mírate, y mírate. 60 tacos cumple el pequeño de los canos. El pequeño Nicolás, en plan, ahí está. Lo hace estando en la actualidad al frente de ese espectáculo musical llamado Malinche, que tantos comentarios ha levantado en estos últimos años. Bueno, es una experiencia inmersiva. Sí, y mecalómana. Bueno, bueno. Pero lo cierto es que Nacho Cano fue un pionero del pop español y su toque marcó bastante ese tecno-pop ochentero que muchos asocian en parte a la movida. Nacho Cano no solo compuso temazos divertidísimos de Mecano, como Maquillaje, En tu fiesta me colé, Perdido en mi habitación. También compuso No controles para Ole Ole. Produjo los primeros discos de La Unión, por ejemplo. Y mucha gente no lo sabe, pero Nacho Cano produjo esto otro. Eso es raro, ¿eh? Sí, sí. Raro. Ahora sería... Sí, da mal rollo. Ahora sería roba policía. Total. Era como si durante los 80 Nacho Cano llevara el control del pop más divertido, más vívido, más festivo. A medida que su carrera fue avanzando, evidentemente, él madura y sus composiciones se hacen más adultas. Ya en el 91, en el último disco de Estudio de Mecano, una canción de Nacho Cano ya no representa brilli brilli. Es algo más así. A ver, está Menudemón también. Sí, 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 totalmente. En esta onda, por ejemplo, hay más canciones como Barco a Venus, La Fuerza del Destino, Un Año Más. En la Puerta del Sol. ¿Qué versión os gusta más de Nacho Cano? Esta última. Sí, está más adulta. A mí me gusta la folclórica festiva. O sea, me gusta más el chin, 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 chin. O sea, me gusta más como que ratones canciones. El pianito ahí. Estando bien con todos los Nacho Canos de los que has hablado hasta ahora. Sí, totalmente. Lo cierto es que el Nacho Cano de los 80 jamás volvería y cuando Mecano se toma en un descanso a primeros de los 90, él lo demuestra con su carrera en solitario, que podríamos catalogar como indescriptible directamente. Vale. Es el año 94 y Nacho publica Un Mundo Separado por el Mismo Dios. Es el nombre del disco. Lo publica Virgin Records, que se gasta una pasta increíble fichándole. De hecho, durante un tiempo no pudieron fichar a más artistas porque todos se lo gastaron en Nacho Cano. Y quizás ellos esperaban temazos de pop súper comerciales y Nacho les salió con esto. Tío, tremendo bajón. Un disco primordialmente instrumental de New Age y World Music. Pero es un poco experimental a un nivel de cuando estás en casa de alguien, te has tomado tres copas y dices, voy a mezclar todo esto que seguro que está rico. Claro, y a las seis de la mañana alguien dice, chicos, tengo una música que os quiero poner. Bueno, es verdad que es una gran superproducción, él se rodea de los mejores músicos para grabar, pero el resultado huía a toda velocidad de lo popular. Hubo dos cosas importantes. En el directo Nacho Cano se flipaba mogollón, como cabría esperar por otro lado. Y según el país, durante el espectáculo, Nacho va de un lado a otro. A veces tirándose por una liana, descolgándose por una telaña o dando saltos a diestro y siniestro. Esto dice la crónica, lo que a día de hoy se conocería como una tarde en el Fabric. Ojo, después de que todo esto hiciera aguas, evidentemente, el sello le hizo prometer que el próximo disco sería algo más accesible. El sello ya de repente con todos pobres diciendo, señor Nacho, ¿podría usted hacer lo suyo para que mi familia pudiese comer? Pero ojo, Nacho hizo caso. Dos años más tarde, en el 96, sonaba así. Es un poco como Robbie Williams haciendo rap, ¿no? Es como cuando decidió hacer esa música urbana que decía, Robbie, no nos gusta. Esta es la etapa en la que algunos pensamos que ya deja de tocar el teclado y ya solo hace así. No está enchufado, no está enchufado. Una de las cosas más reseñables de este camino en solitario de Nacho es esta voz maravillosa de Mercedes Ferrer, que a día de hoy sigue en activo y os recomiendo seguir en la pista. Vivimos siempre juntos. Estaba en este disco llamado El Lado Femenino, en el que Nacho Cano se rodea de cantantes destacadas de la época. Y fue con este disco con el que Nacho Cano participa en el concierto de homenaje a Miguel Ángel Blanco. Anda. Justo esta. Espera a que me agarre. Justo esta, Vivimos siempre juntos, es la canción con la que suena aquello de... ¡Más alto, que nos oiga Miguel Ángel! Una frase que se quedará guardada para siempre en la historia de España. Cualquiera diría, bueno, es una forma poética de mantener el recuerdo de alguien que ya no está, pero es que a continuación ocurre esto. ¡Miguel Ángel! 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 Hay planos de caras de gente del público. Digamos que no es precisamente Candle in the Wind lo que hable Nacho aquella noche. Claro. ¿Cómo corría? ¿Cómo corría, eh? ¿Cómo corría, eh? ¿Qué nivel de euforia? Es un vídeo bastante divertido de ver y buscar caras de gente entre el público con cara de mirando al horizonte. Había gente que se lo estaba pasando muy bien, eh. Sí, sí, sí. Porque entras dentro de una locura colectiva, que todo, vale. Entonces ya estás. Bueno, en el 99, Nacho regresa con un nuevo disco titulado Amor Humor. O como podríamos llamarlo a día de hoy, tu cara me suena. Porque básicamente, lo que hace Nacho Cano es esto. En la historia de Bill Clinton contada para niños, es una colaboración de Nacho Cano con Los Morancos. Bueno, sí, sí, esa cara que estás poniendo. Bueno, efectivamente, se supone que es una sátira del caso de Bill Clinton y Mónica Levinsky. En este disco colaboraban Los Morancos o Paco Clavel. Perdóname, ¿pero es una canción hecha para Lefilla? Sí. O sea, pero hasta a mí, eh. Arturo Paniagua, hasta a mí me ha sudado el bigote, eh. Sí. Uf. Esto ocurrió. Le bochorne. Era un disco, pues, para hablar, eh, eso, en tono humorístico. El tono humorístico propio del año 99. Todo se ha dicho. También te digo una cosa. Pues, bueno, pues, es que, ¿quién somos nosotros para juzgar? A saber cómo estaremos dentro de unos años. Lo que nos lleva a 2001 cuando se publica ese último disco de Nacho Cano. El amargo del pomelo. La resaca del alcohol. Así me siento. El amargo del pomelo. Una canción que sigo sin entender a día de hoy. A ver si me podéis ayudar, chicos. A ver si aprendo a hacer del marrón color de vida y punto de encuentro, de la esperanza una misión y del amargo del pomelo la resaca del alcohol. Yo te escribí esta canción. Y claramente es la caca que echas después de beber. Claramente. Hombre, claramente. Es un mal día. La caca de resaca. Resaca habríamos llamado nosotros a la canción. Claro. Bueno, desde entonces, ya sabéis, Nacho Cano ha estado muy metido en el mundo de los musicales. Malinche se supone que es su gran obra faraónica, incluyendo esa pretensión de levantar una pirámide. Feliz cumpleaños a Nacho Cano. Feliz cumpleaños a Nacho, que es pistis. Feliz cumpleaños, Nacho. Los pistis, los mejores, los más locos. Feliz cumpleaños a Nacho Cano.